¿Qué es el reto de la mujer judía en el siglo XXI? Este congreso tiene como tema el reto de la mujer judía en el siglo XXI. Tuvimos conferencistas sensacionales, conferencias desde derechos humanos, sin trata, la discriminación de la mujer en el embarazo, la mujer en el judaísmo, las diferencias, cómo va creciendo la mujer en las diferentes generaciones, cómo va avanzando. Hoy tuvimos un excelente panel de mujeres emprendedoras, que cada una nos habló de su trabajo y de su labor que hacen por su comunidad y por su país. La verdad, tuvimos una gran respuesta de las señoras de la comunidad, estuvieron muy interesadas en lo que fue el congreso, nos apoyaron, contamos con un quórum aproximadamente de 75 mujeres. La verdad es algo que nos dio mucho gusto, que nos enorgullece. También vinieron las señoras del extranjero, porque nosotras estamos afiliadas a una asociación que se llama el Consejo Internacional de Mujeres Judías. Y de hecho, este congreso que lo estamos haciendo se hace cada cuatro años en diferentes países. Ahora nos honramos nosotros como país de México en hacer este congreso y pues contamos con su presencia. De ellas vienen aproximadamente 24 personas. Pues primero agradecerles su apoyo por creer en nosotros, por hacer de este congreso un gran evento. La verdad, trabajamos muchísimo, estamos orgullosas de la labor que hacemos. Vienen muchas señoras que también hacen trabajo voluntario. Y pues yo, como siempre, invito a todas las mujeres de este país a que sigamos aportando un granito de arena para toda esa gente que lo necesita, que sigamos haciendo todo este trabajo voluntario que nos caracteriza y que todas juntas de la mano ayudemos y sigamos ayudando al más necesitado. Soy Lili Margolis, directora general de Acadima. Acadima es una asociación civil no lucrativa que trabajamos con niños, jóvenes y adultos con discapacidad para lograr su inclusión en el área educativa, laboral, familiar, social y comunitaria. Estos foros son muy importantes porque, como yo lo mencionaba, es que las mujeres somos y las niñas más de la mitad de esta población. Que si realmente uniéramos todos nuestros esfuerzos, podríamos ser una fuerza impresionante para hacer todos los cambios que queremos generar en nuestra sociedad. Yo aquí vine a dar una plática realmente de lo que, no tanto de lo que es Acadima, sino qué es la mujer y la discapacidad hoy en día en esta sociedad. Y me siento muy orgullosa y muy privilegiada de poder estar en estos foros y que estuvimos en un foro con mujeres muy importantes. Mi recomendación es que sueñen y que crean en sus sueños, porque sí se pueden lograr grandes cosas y grandes cambios. Y que al ver a todas estas mujeres y a todas las voluntarias judeo-mexicanas, veo que hay una fuerza impresionante y que si creyéramos en lo que podemos hacer y en lo que somos, podríamos llegar muy lejos todas unidas. Yo soy Alicia Amiga, soy ayudante de la organizadora, bueno, organizadora con ella en conjunto. Hemos hecho realidad este sueño de este congreso, decimos séptimo congreso de mujeres judías internacional. Tenemos a 30 mujeres de países de fueras que vinieron a acompañarnos. Estamos felices, ha salido todo fantástico. Hemos tenido una respuesta increíble de la gente. Nuestras conferencistas, padrísimo. Acabamos de salir ahorita de un panel de mujeres emprendedoras, padrísimo, con personalidades increíbles. Yo les diría que se sumen a este voluntariado, que se sumen, que juntas podemos hacer mucho por este país y por otras mujeres que necesitan nuestra ayuda, mujeres, niños, todo lo que es el voluntariado. El Consejo Internacional de Mujeres Judías justo se encarga de trabajar por los derechos humanos. No, pues yo, la verdad es mi trabajo de día a día. Yo soy voluntaria, me fascina ayudar, me dedico a eso y tengo una gran satisfacción cuando lo hago. Bueno, mi nombre es Mónica Rosenbond de Bergson y soy la presidenta regional para Latinoamérica. Estamos en la decimoséptima conferencia regional. El Consejo Internacional de Mujeres Judías es un grupo de muchas mujeres por alrededor del mundo y son muchas filiales en Latinoamérica. Y le tocó el honor de recibirnos en su casa a las voluntarias judio-mexicanas que están organizando esta conferencia y por eso estamos reunidas todas acá. Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Uruguay. Estamos maravilladas de todo el trabajo que realizan las mujeres en pro de la sociedad, de la sociedad local. Voluntarias Judio-mexicanas trabajan en muchos hospitales en pro de todas las personas que lo necesitan y hemos podido apreciar en esta conferencia el grupo enorme de mujeres judías que trabajan en pro de lo local y qué bien que hacen por estas personas. Yo soy Sonia Jacob y soy la presidenta de Voluntarias Judio-mexicanas. Empezamos aquí un congreso regional que parece internacional porque tenemos gente que vino de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza y este congreso para mí, para la colonia y para México es muy importante. Ellas nos representan en las Naciones Unidas. O sea que ahora México ya va a estar en las Naciones Unidas, en Europa. Somos una organización no gubernamental, ONG, que sí trabajamos en México por medio de gobierno. Lo que es muy importante en nuestra organización de voluntarias judio-mexicanas aquí en México es que nosotros nada más trabajamos para el pueblo más necesitado de México. Mira, yo creo que es un lugar que la mujer estaba esperando ocupar. En primeras porque hay mucha mujer que no tiene pareja y que tiene que mantenerse y depender de sí misma. Ahora, si hay algún rompimiento, quién se queda con los hijos y quién se queda ocupada del hogar es la mujer. Ahora, la mujer tenemos tanta inteligencia como un hombre, y no quiero decir más. Entonces tenemos capacidad para hacer muchísimas cosas. La mujer de México es de la mujer de México, de los Estados Unidos, de la República, de la República, de la República, de los Estados Unidos. para descubrir el nivel de trabajo que las mujeres como voluntarios dan a la comunidad, dan a la comunidad juda y a la comunidad general en México. Y creo que es un trabajo increíble y muy especial y capaces de las mujeres que están en parte de la comunidad juda de México. Una de las cosas que podría decir que no cualquiera tan fácilmente hace. Entonces, ustedes, una de sus tareas va a ser, ¿cuáles son específicamente tus fortalezas? Empieza por general, se vale empezar diciendo, soy buena hablando en público, ¿ok? ¿De qué? ¿Cómo? Específicamente. ¿Qué te hace distinto? Y muchas de las cosas que puedes hacer es hablar con la gente más cercana a ti. Igual hay fortalezas que tú no sabes que son fortalezas. Yo me acuerdo cuando hice este ejercicio con mis amigas me dijeron, es que tienes mucha energía y yo, ¿y? Que eso es una... ¡Claro! ¡Contágenas! Nunca me había imaginado que eso podría ser una fortaleza. Porque se nos da tan fácil que muchas veces no nos da... Igual hay alguna amiga que dice, es que tienes una manera de escuchar y la cara que pones y la empatía que tienes y esa persona seguro te va a decir, ¿y eso qué? Eso pues me nace. ¡Exacto! Te nace maravilla. ¿Qué lo haces de maravilla? Deberías... Ya sé que igual nunca lo habías pensado, pero ¿qué importa? ¿Por qué no ahorita te pones a estudiar psicología y a dar terapia? ¡Serías la mejor! Entonces, es importante preguntar a la gente que queremos cuáles son nuestras fortalezas. ¿La que sí digo? Ahora, hablando de fortalezas, temperamentos y motivación, que es lo que vamos a acabar de hablar. Una de las cosas más importantes es qué nos motiva, qué nos muere. Descubrir esas fortalezas, pero más allá de entender de dónde viene la motivación. Cuando me pidieron que les diera una plática en este congreso de la Unión Mundial de Mujeres Judías y que el tema era los retos que enfrenta la mujer judía en el siglo XXI, básicamente mi formación o de formación profesional me hizo elegir el tema de cuál es la historia de la imagen y el rol de la mujer en el judaísmo desde sus inicios para llegar al momento en el que nos encontramos y ver cómo es que hemos llegado hasta aquí y qué es lo que está frente a nosotros para el futuro, nuestro futuro personal, individual como mujeres judías que viven hoy, pero también el futuro de la mujer judía en cualquier lugar del mundo donde ésta se encuentre. ¡Gracias!